Ariel Corgatero, nuestro especialista en tecnología, que los saludamos. Buenas noches, Ariel. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, muy bien. Buenísimo. Hoy les traigo algunas noticias relacionadas a WhatsApp. Trato, lo que quiero hacer es dejarlos un poco más tranquilos a las personas que nos ven, porque me parece que se generó toda una historia la semana pasada con el tema de los smartphones que se van a quedar sin WhatsApp. Es como que te sacan el WhatsApp y te arruinaron el mundo. Sí, la vida. Sí, te arruina la vida. En principio, lo primero que les digo, siempre tengan dos mensajeros instantáneos. Tengan Telegram por segundo caso y con sus familiares más que nada, porque si en algún momento se les cae, el Telegram les va a servir mucho y es re fácil instalarlo, re fácil utilizarlo. Entonces, se cayó WhatsApp, bueno, no importa, usen Telegram, así no se quedan desconectados del mundo. Ariel, perdón que te pregunte primero, Telegram, por ejemplo, yo no lo tengo, no lo he escuchado, pero nunca lo he usado. ¿Hay mucha gente que lo usa realmente para saber realmente? La verdad que sí, porque aparte tiene muchos más servicios que WhatsApp y de hecho fue precursor en casi todos los servicios. Llamadas, para mandar audios, para mandar archivos, te permite mandar un archivo de un giga y medio, por ejemplo. Podés mandar una película de un lado al otro. Tenés canales, por ejemplo, para bajarte, bueno, no debería decirlo, pero no importa, para bajarte libros, para bajarte películas, para bajarte música, para un montón de cosas. Canales abiertos, canales cerrados, cosas que no debería estar diciendo. Son públicos, a ver, son públicos. Por algo están, además. Hoy es el día lunes de las revelaciones. Yo no los creé, yo no los creé, así que no, pero, por ejemplo, yo tengo con un par de colaboradores que tengo afuera, cuando hacemos, digamos, una cobertura en Barcelona, y a veces que hacen, tengo dos personas allá y tengo un canal creado con los tres, o sea, somos los tres. Entonces, ahí vamos enviando toda la información, ellos lo van enviando y acá lo vas procesando. Se utiliza muy bien, es un ida y vuelta. Y lo bueno que tiene es que agarrás una imagen, agarrás un video, agarrás un audio, y no tiene recortes, viste, que cuando mandás una imagen o un videíto en WhatsApp, es como que baja la calidad. Entonces, bueno, en Telegram, no. En Telegram lo podés mandar tal cual, o querés reducirlo, lo reducís. O sea, que el primer consejo sería tener una segunda opción, digamos, en cuanto a comunicación directa, en el caso de Telegram, ¿no? Sí, 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 porque ya los mensajes de texto creo que nadie le da importancia. Entonces, es como que le mandaste un mensaje de texto a una persona y no te presta atención. En cambio, con tu familia, digamos, cercana, tener el usuario ya cargado. Y además, una cosa importante de Telegram, no es que esté hablando, no tengo ninguna acción con Telegram, ¿eh? Pero, digamos, lo bueno que tiene es que no le deje el número a nadie, le das a tu usuario. O sea, le das a tu usuario y te puede hablar una persona de Japón. O sea, no importa, no te tienes que dar el número de teléfono. Es tu usuario, punto. Entonces, por si mi usuario es tanto, listo, se conecta, te busca y habla directamente. Lo querés bloquear, lo bloqueás. O sea, no tenés que darle tu dato personal a nadie, tu teléfono, que te molesten, que te llamen. No. Porque, claro, o sea, bueno, vos sabés el tema. Le diste el número de teléfono a alguien, lo bloqueaste en WhatsApp, pero te llama de otro, te habla. Y bueno, ya es como que está más al lado tuyo. De última te casaste y deshabilitaste Telegram, pero de otra manera te puedes ir llamando por teléfono. Es un poco complicado. Bueno, Ariel, sí. Como venía con el tema de WhatsApp. Exacto. El tema de WhatsApp. WhatsApp hace bastante. A ver, yo no quiero demonizar, porque yo a veces soy medio duro con las empresas como Facebook y todo esto, que bueno, WhatsApp es de Facebook. Soy medio duro, pero tengo más en cuenta algo. Hace mucho tiempo que Facebook o WhatsApp viene diciendo que van a quedar sin soporte un montón de equipos. O sea, esto es así, es lógico. Porque si es un equipo, por ejemplo, que tenés un Symbian, un equipo Windows Phone, en donde Windows Phone hace un montón, que no se actualiza la aplicación, y sin embargo se sigue usando la aplicación y te sigue funcionando, ¿qué quiere decir? Que en algún momento le van a cortar el chorro y van a agarrar y van a decir, bueno, de acá más no te vas a poder comunicar más, tendrías que cambiar el equipo. Están dando un montón de tiempo. Realmente hace mucho que vienen hablando de esto, y hace mucho que, por ejemplo, el que tiene Windows Phone hace, no quiero mentir, pero más de un año seguro, es que no se le actualiza la aplicación. O sea, no tiene las funcionalidades que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están, digamos, con un determinado problema. O sea, ¿qué tiene que cambiar el dispositivo? O sea, yo entiendo. Pero si ya lo tenés hace dos años, sería bueno cambiarlo. Y no solamente eso, puedo decir, no solamente Android, no. iOS pasa lo mismo. Si tenés un iOS, por ejemplo, un iPhone 4S, por ejemplo, que no tenés un iOS 8 en adelante, vas a tener problemas porque se te va a caer también y no lo vas a poder cargar. El inconveniente no pasa por la marca, no pasa por el sistema operativo, pasa por el ecosistema de desarrollo que tiene detrás. Que siempre les digo, Windows Phone cayó hace mucho tiempo, no se le presta atención. Pueden ser bárbaros teléfonos, pueden ser geniales, pueden tener el sistema operativo buenísimo. Pero si los desarrolladores de atrás no le prestan atención, lo que termina pasando es que el sistema se va cayendo. Y los últimos en caerse son las grandes empresas, que son Facebook, Twitter, no sé, bueno, todas las que a ustedes se le ocurran de ese lado, ¿no? Entonces, ellos dieron soporte hasta determinado tiempo y lo van a cortar. Bien. No solamente esto, sino también los que son Symbian, por ejemplo, se va a cortar también Symbian. El Symbian S30 ya se había cortado, S40 se corta a fin de año. O sea, de a poco vayan viendo. Pero algo que les quería contar es lo siguiente. A ver. Tienen en cuenta una cosa, que si tienen Windows Phone y hoy le está funcionando, hasta que WhatsApp no corte directamente el acceso a la conexión, lo van a seguir utilizando. Ahora, si por una de esas casualidades el teléfono se les borró, lo borraron, lo resetearon, no lo van a poder instalar nuevamente. Eso es lo que el Vamos lo tiene. Si lo tienen corriendo, funciona. Si no lo tienen corriendo y lo tienen que volver a instalar, bueno, cambien el teléfono porque no lo van a instalar. Bueno, hay que cambiar el teléfono entonces, ¿no? Porque pensando en eso, en que a veces tenemos algunos aparatitos que son viejos, que amamos, que nos resulta cómodo, bueno, a partir de esto, si nos quedamos sin WhatsApp, la sugerencia es cambiarlo. Bueno, yo creo que sí, el problema me parece que es con la gente grande que de repente dice, yo quiero un teléfono que tenga solamente teclitas, y bueno, ya esos son viejos. Entonces, al tener teclitas y ser viejos, el inconveniente que estás teniendo es justamente que de repente quizás te deje funcionar porque capaz que eran SIM, capaz que eran Windows Phone. Porque aparte eran económicos. Entonces, al ser económicos, vos lo comprabas y estaba bueno porque la gente solamente quería comunicarse con sus familiares, otra cosa, sacan una fotito, envíen una foto, un video, una cosa así corta. Entonces, ¿para qué querías? Bueno, Ariel, si por ejemplo alguien quiere cambiar el teléfono, me parece que es importante que vea Señalú, que vea Universidad Noticias y que sigas tu columna de tecnología porque tenemos una sorpresa, ¿no? Tenemos una sorpresa. ¿Se acuerdan que la semana pasada les mostré un teléfono? Bueno, ahora les muestro el acá. Sí. Ahora tengo un teléfono, es el Moto, creo que se ve bien ahí. Sí. Es el Moto E5 Play. Sí. Lo estoy utilizando. La gente de Motorola gentilmente me dijo, bueno, Ariel, terminalo de revisar. Una vez que lo terminás de revisar, bueno, sortealo. ¡Lindo! Sí, así que este viernes vamos a hacer el sorteo, es re fácil, es un sorteo solamente para Argentina, porque muchos me dijeron no, pero por fuera no, lo que pasa es que es difícil, mandar fuera del país es difícil como recibir, así que digo, en Argentina. Es un teléfono como les mostré la semana pasada, es un teléfono de entrada, lo estoy usando hace un día, lo estoy usando, la idea fue justamente probarlo a full, lo estoy usando con mi línea, o sea, lo utilizo, estuve hablando hoy con ustedes continuamente, ahí está mi pantalla, todo, tiene lector de huellas, una cámara de 8 megapíxeles, cámara de 5, 5.3 pulgadas, es un teléfono, bueno, o sea, es libre, libre de origen, le ponen en el chip que se les ocurra. Bien. ¡Qué bueno! ¿Cómo hacemos para participar? Sí, para participar, digo, si aquel que quiere participar de este sorteo, ¿qué tendría que hacer? Bueno, en principio, bueno, hay dos formas, o sea, la forma que les quede más tranquilo. El sitio web, mi sitio web es infocertec.com.ar, infocertec.com.ar, o si no, desde mi usuario en Twitter, que igualmente pueden consultarme, es arroba arielmcor, arielmcor, que creo que varias veces lo han puesto en la plaquita, arielmcor es mi marca, que inclusive en Telegram, por ejemplo, me encuentran con arielmcor, pero no les tengo que dar mi teléfono. Si me quieren hablar directamente en Telegram, también estoy en arielmcor, es como que lo utilizo hace mucho tiempo, o sea, en Twitter, arielmcor, o el sitio web que es infocertec.com.ar. Y ahí están, completan un usuario, y bueno, también mencionan al programa, obvio, al noticiero lo tienen que mencionar, y de ahí hacemos un sorteo el día viernes a las 11 de la noche, hora argentina, en vivo, voy a estar haciéndolo, lo voy a publicar en el sitio, o sea, lo van a poder estar viendo en el momento completo en un formulario, un usuario de Twitter, y digamos, no sé, son 3.000, 4.000 personas, listo, bueno, pongo del 1 al 4.000, hago un sorteo random, me da el número 320 y pico, voy a la lista, que eso se va a estar viendo todo en pantalla, lo van a ver desde YouTube, y van a ver que voy al número 300, tal persona, bueno, me fijo, me sigue, dijo lo que tiene que decir, bueno, listo, adentro, lo contacto, y el teléfono lo envío, o bueno, si ven Capital y Gran Buenos Aires, bueno, lo vienen a buscar directamente, pero la idea es poder tenerlo, y si conseguimos más teléfonos, obviamente lo vamos a sortear de alguna manera. Bien, genial, me encantó la idea, me encantó. Y vamos a estar atentos en las distintas redes sociales del canal de Señalú, como de Universidad, en donde vamos a hacer alusiones a este sorteo del teléfono celular. Vamos a fomentar el concurso, muchas gracias Ariel. Dale, buenísimo, no, gracias a ustedes chicos, y buena semana. Gracias, igualmente será hasta la semana que viene, Ariel Corgatelli entonces, participando de la columna de tecnología, y además dándonos la posibilidad, en realidad ustedes, de tener un teléfono celular nuevo. Le doy el pie a usted para que...